Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender cómo hacer un avatar. Entonces, nos metemos al navegador, nos metemos a Facebook, porque es una aplicación que solo funciona con Facebook, que se llama Bitstrips. Bueno, acá le damos empezar para crear el avatar. Y, bueno, vamos a crear el avatar con los rasgos más parecidos a los de nosotros. Entonces elegimos el color de la piel, la forma de la cara, el color del pelo, qué tan largo es el cabello, el tipo de pelo, si es liso, churco, luego el estilo, si es muy largo, con capas, bueno, elegimos ese, la quijada, luego las cejas, la forma de las cejas, qué tan oscuras son, luego las pestañas, si son muy grandes, muy pequeñas, la forma de los ojos, la forma de la pupila, el color de los ojos, la nariz, la boca, bueno, algunos otros detalles de la cara, si le quieres poner un poquito de rubor, de sombras, si le quieres poner labial, que es un color diferente, gafas, y luego ahora sí vamos con la forma del cuerpo, entonces si eres muy alto, pequeño, normal, la con textura, si es gruesa, delgada, vamos a poner la normal, luego el pecho, es muy grande, muy pequeño, y luego vamos a elegir el estilo de la ropa, pues hay casual, entonces, puede ser una falda, un vestido, jeans, chores, hay muchos estilos para elegir, entonces hay que elegir lo más parecido a uno, pongámosle un vestido, bueno, ya casi terminamos, entonces, ya le damos a finalizar, y listo, ya guardar, y queda nuestro avatar, para compartir en Facebook, y listo, para compartir en Facebook,